Como delantero siempre va a ser importante contarse con las redes la verdad que no había tenido participación en los partidos de liga pero yo siempre trabajo al 100 trabajo al máximo, me esfuerzo en cada entrenamiento pensando en que el siguiente partido me va a tocar y que hay que estar preparado y bueno, me tocó hoy darle inicio en este torneo de copa y yo siempre tomo la... le doy la seriedad del caso a cada partido y bueno, gracias a Dios se me dio la posibilidad como te digo, de abrir el marcador y de estar ahí contribuyendo en el esfuerzo en el desgaste porque la cancha la verdad no se prestaba para jugar había que estar ahí más que todo luchando y al final creo que salimos contentos con el rendimiento Bueno, ahora cambia de chip y viene el torneo de liga Iztapa, el rival en turno el próximo sábado Sí, importantísimo, rival al cual en nuestra cancha sí o sí tenemos que ganar sabemos que por ahí ellos no se les están dando los últimos resultados, pero tienen un buen equipo han hecho